Hola Fede, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Carlos? Buen día, un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, el que tenemos que escuchar es a vos ahora. Yo te voy a hacer una pregunta. Mirá, hoy venía estindiendo al canal en la camioneta manejando y escuchando radio, ¿no? Y se generó todo un conflicto que habrás escuchado ayer porque Alberto fue a Mendoza a hacer un acto. Y Alberto me refiero al presidente, ¿no? Y parece que el gobernador de Mendoza ni siquiera fue a recibirlo, no estuvo en el acto. Y lo escuchaba el gobernador de Mendoza hablar. Y la verdad es que la primera pregunta que se me ocurre, ¿en la Argentina todavía existe el presidente? Bueno, formalmente sí. Lo que tenemos, la realidad es que se ha ido vaciando en una situación que diría paradójica históricamente porque el kirchnerismo en el 2003, cuando nació, un poco vino a reconstruir la autoridad política que se había disuelto en el 2001. Y termina en esta saga histórica deconstruyendo la autoridad política. Entonces lo que tenemos es un presidente hoy que tiene, digamos, atributos formales, pero digamos, la presencia de facto de la administración pública hoy la está ejerciendo Maza. Y el liderazgo político todavía lo ejerce Cristina Kirchner. Con lo cual es una situación, digamos, muy rara, un experimento muy raro, con un presidente muy vaciado de autoridad política y de autoridad administrativa. ¿Y cómo va a llegar al fin de su mandato? ¿Con un deterioro mayor de su capacidad de decisión, por ejemplo? A mí me parece que él va a intentar, digamos, de acá hasta el cierre de las listas, va a intentar, digamos, impulsar algún experimento, digamos, político que le permita sentarse en la mesa de negociación de las listas, ¿no? Ese experimento puede llamarse Daniel Scioli o algo parecido, o por lo menos, digamos, que le permita bajarse de una manera digna para llegar. Pero hoy su suerte está atada, digamos, a la capacidad administrativa de Maza, y te diría que básicamente a eso, digamos, porque la relación política con el cristianismo está completamente rota, entonces depende básicamente de cómo termina el experimento de Maza. Ahora, es decir, la suerte del presidente está atada a la suerte de Maza, o al revés, si querés, yo creo que es así como te lo digo, pero de todas maneras ahí no tenés a eventualmente dos competidores, porque yo me imagino que Maza también tiene aspiraciones a ser presidente. No, no, por supuesto. Ahí, a ver, desde el punto de vista electoral, digamos, el cristianismo tiene una serie de opciones, entre las cuales, por supuesto, que, digamos, de salir bien el experimento, Maza sería una opción lógica. Después hay que evaluar si eso es con un interno o no, con algún sector más cristinista, como puede ser Guado de Pedro. Y, por supuesto, no hay que descartar que Cristina Kirchner termine compitiendo, porque tampoco esto, digamos, no está escrito en ninguna tabla, digamos, de piedra que eso no vaya a ser de esa manera. Yo lo que quiero decir es que Alberto Fernández me da la impresión que una situación de muchísima debilidad política y administrativa, en el poquito tiempo que le queda, va a intentar, digamos, meter a algún jugador en esa, o intentar colar a algún jugador en ese interno al frente de todos para tener alguna participación relativa en la distribución de los cargos, ¿no? Pero, bueno, obviamente está en una situación de extrema debilidad. Los dos polos de poder hoy realmente existentes en el frente de todos son Sergio Maza, por supuesto atada a la suerte de cómo termina económicamente su experimento, y Cristina Kirchner, que es la que galvaniza, digamos, fundamentalmente ese voto duro del kirchnerismo. Bueno, no se puede hablar tanto de Daniel Scioli como una alternativa, ¿no? No queda a poco. A ver, pensando en la experiencia anterior, en su paso por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en su candidatura frustrada, si querés, por las elecciones al presidente, ¿por qué vuelve a ser una figura que el oficialismo intenta de alguna manera mostrar otra vez? Es un oficialismo muy desgastado, Carlos, entonces es un oficialismo que probablemente, digamos, en la situación en la que hoy se encuentra la economía argentina, etcétera, vaya a una derrota importante. Entonces, acá lo que el oficialismo está buscando es quién quiera, digamos, quién podría tener un beneficio de hacerse cargo de una derrota. Entonces, ¿quiénes, digamos, quieren hacerse cargo de una derrota? Bueno, básicamente los que, digamos, quieren posicionarse. Fíjate que Cristina Kirchner, que no necesita posicionarse, se quiere correr de una posible derrota. Y Guado de Pedro, Sergio Massa, Daniel Scioli, que necesitan quedar reposicionados para el 27, estarían dispuestos a sacrificarse en una derrota que les permita, digamos, tener un atril de interlocución con la sociedad civil de cara a la elección. Pero básicamente lo que está discutiendo el Frente de Todos hoy es quién, digamos, asume el desafío de cargarse con una derrota. Es así, digamos. No es muy difícil imaginar un escenario hoy, digamos, tendría que ser excelente la performance económica de Massa, para imaginarse un escenario en donde el Frente de Todos pueda disputar seriamente la elección, ¿no? Y en este contexto que también estás describiendo, Schiaretti o Tuey, ¿a qué juegan? Bueno, Schiaretti es la primera grieta que se abre al interior del universo, digamos, vamos a decir de alguna manera, del peronismo. Nunca estuvo adentro, digamos, de la experiencia del Frente de Todos, con lo cual era la única llave posible, digamos, de generación. Y bueno, hay que entender si eso en los próximos dos meses cobra o no volumen, pero de cobrar volumen, lo que estamos viendo, básicamente, es que, digamos, el Frente de Todos, que había logrado de alguna manera, y Cristina Kirchner, liderado por Cristina Kirchner, cerrar prácticamente a todo el peronismo adentro de una experiencia. Recordemos que lo metió Sergio Massa, lo metió Alberto Fernández, todos que eran sectores a los movimientos sociales, todos sectores con los que el kirchnerismo había ido desde el 2015 para acá, desde el 2013 para acá, desde el 2011 para acá, digamos, distanciándose. Sí, metió prácticamente a toda la galaxia del peronismo ahí adentro. Y bueno, y Esquiretti, la primera endija que se genera es ese dique de contención del Frente de Todos. Y bueno, obviamente, hay que entender en los próximos meses si eso logra cobrar volumen. Si eso logra cobrar volumen, efectivamente, lo que estamos presenciando es una especie de sisma, digamos, del edificio que construyó Cristina Kirchner. Y bueno, en ese sisma probablemente se cuele parte del voto del peronismo no kirchnerista, que es la mitad del voto peronista hoy, básicamente. Es un 15% y se cuele probablemente... A ver, yo lo perdí a Federico, no sé si está hablando... ¿Ahí me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí volviste, ahora volviste, ahora volviste. Y te decía, probablemente ahí se cuelen también una serie de gobernadores que hoy tienen en sus bases territoriales problemas, digamos, electorales con el kirchnerismo. Por ejemplo, San Luis. San Luis era un aliado, digamos, del kirchnerismo, pero hoy tiene problemas electorales serios, digamos, en la provincia del kirchnerismo, y por lo tanto esos problemas electorales los van a empujar a los gobernadores a buscar un experimento o un colectivo diferente al kirchnerismo. Eso es lo que estamos viendo con San Luis, digamos que es el primer caso, y hay que seguir viendo qué pasa, sobre todo en gobernadores como puede ser Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro. Hay que ver donde el kirchnerismo está débil y probablemente donde ese experimento de Queréti puede eventualmente crecer. Ahora, planteas el tema de los gobernadores, que no deja de ser un tema muy interesante, porque uno tiene la sensación, con este desdoblamiento que está habiendo de las elecciones en varias provincias, que los gobernadores van a priorizar, por supuesto, mantener su territorio, y al gobierno nacional le están diciendo, bueno, arreglate como puedas. Los gobernadores, claro, los gobernadores lo que van a hacer es, en una situación donde el peronismo está afrontando una crisis nacional muy grande, probablemente más parecida a la crisis que afrontó, digamos, con la derrota de Alfonsín, una cosa, digamos, que probablemente implica una reorganización, los gobernadores lo que están haciendo es adelantarse y intentar cuidar su territorio. Por eso se han ido adelantando, digamos, incluso hasta el primer semestre, muchísimas elecciones. Están, obviamente, además ayudados con el problema de Juntos por el Cambio, porque como Juntos por el Cambio no logra resolver su interno y probablemente no la resuelva en el primer trimestre, y hay un grueso de elecciones calzadas en el primer trimestre, probablemente logren, además, competir con un Juntos por el Cambio todavía desordenado, sin un liderazgo claro, o con algunas internas. Entonces, obviamente, eso, en ese escenario, pueden lograr retener las provincias. Y después, una vez que retienen la provincia, tener libertad de acción a nivel nacional, ¿no? Porque eso también va a ser así, digamos. Lo que han logrado es, adelantando el trimestre, por un lado, enfrentar a Juntos por el Cambio todavía desorganizado, sin un liderazgo claro, y por otro lado, evitar, digamos, que Cristina Kirchner les meta una lista que les pueda sacar 5 o 10 puntos y que, obviamente, les ponga en riesgo la elección. Vamos a Juntos por el Cambio, o la oposición, si querés, en conjunto, ¿no? Esa pelea interna que se supone se agranda porque también se supone, o se presupone, que pueden ganar las elecciones. ¿Se va a resolver rápidamente? O, como bien decís, vamos a llegar a un segundo trimestre todavía sin saber quién va a ser el candidato que va a tener la mayoría de apoyo. A mí me parece que es muy difícil que, Juntos por el Cambio, evite unas primarias, digamos, muy competitivas, ¿no? Porque hoy tiene tres jugadores muy fuertes, ¿no? Hoy lo tenés a Patricia Bullrich, que, digamos, que ha sido como la revelación del año, ha crecido sostenidamente a lo largo del año, está muy bien de imagen positiva, está muy bien en muchos distritos, con lo cual Patricia Bullrich va a ser una jugadora. Lo tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que logró sostener un poco su performance y ha ido consolidando una relación casi, diría, orgánica con el radicalismo, que ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y lo tenés a Mauricio Macri, que tiene tres opciones. Mauricio Macri puede ser el árbitro de un interno entre esos dos espacios, puede ser un jugador, o sea, puede presentarse, y en ese caso hay que ver qué pasa con Patricia Bullrich, pero Mauricio Macri hoy puede presentarse porque, digamos, compite contra la negativa del frente de todos, o sea, que él puede aspirar eventualmente a, digamos, en un balotage ganar, o puede ser, digamos, un interventor, o puede jugar a favor de uno de esos dos jugadores, y en ese caso puede desbalancear la externa. O sea, que justo por el cambio hoy, digamos, no tiene un liderazgo resuelto, tiene tres liderazgos muy competitivos, y probablemente eso haga que la resolución de esto no se produzca en el primer trimestre, eso le va a jugar a favor a los gobernadores, probablemente que están adelantando las elecciones, y se tenga que producir eventualmente en unas primarias. Para esa interna, en Juntos por el Cambio, que evidentemente es compleja, ¿no significa también una especie de jugar demasiado con fuego y ponerse al borde de un deterioro y perder votos por esa propia interna en beneficio de una tercera fuerza, como con él podría ser lo que se ve hoy el fenómeno de Millet? Bueno, hay que ver cómo se produce la interna, ¿no? Si es una interna que, digamos, hoy, por ejemplo, por Alisa, entre un sector que es una especie de centro de desarrollismo con la red, tal radicalismo, y una especie de opción más por derecha, es una interna llamativa. Yo diría que eso podría funcionar al revés, captando votos de sectores descontentos, porque le daría mucho atractivo a la interna. Entonces, en ese sentido, digamos, es una situación que retrasa la resolución del liderazgo, pero le podría dar eventualmente atractivo electoral, por lo menos en la primera ronda. Ahí hay un problema, que es la segunda ronda, que es que, ¿qué ocurriría, digamos, en una eventual segunda ronda, una vez que se supera la PASO, por ejemplo, si se impone el sector duro de Junto por el Cambio, el sector blando de Junto por el Cambio, ¿va a votar, va a acompañar a ese sector? Y al revés, si se impone el sector blando, la RETA, por ejemplo, o la RETA Morales, el sector que apoyaría a Patricia Bullrich, ¿apoyaría ese sector o preferiría votar a Javier Milay? Entonces, lo que tiene hoy Junto por el Cambio es que tiene un poquito su sociología rota, y digamos, y si bien la PASO le permite eventualmente resolver una interna, te diría que el gran interrogante es, una vez superada la primaria, ¿qué pasa con esa base electoral? Sobre todo porque la polarización del sistema político hoy está dentro de Junto por el Cambio, o sea, ha dejado, hoy digamos, existe la polarización kirchnerismo-antikirchnerismo, pero también existe una gran polarización al interior de esa fuerza. Entonces eso, te diría, no tiene resolución y va a ser una gran incógnita. Así como lo estás contando, me quedo con la sensación de que las PASO en realidad no van a resolver mucho, es decir, vamos a seguir con la incertidumbre hasta la general de saber quién va a ser el futuro presidente o presidenta de la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que está muy bien la pregunta que haces, porque, digamos, yo creo que vamos a una PASO en la cual no van a competir solamente dos coaliciones, probablemente tengamos un sistema, no tengamos, corriendo, digamos, un escenario, un sistema político más fragmentado. Entonces, las PASO no es que van a ordenar a las dos coaliciones y con eso resolver la oferta. Vamos a ir a una elección en octubre donde probablemente mi ley llegue y entonces mi ley va a ser una colectora de votos duros, digamos, probablemente el peronismo no kirchnerista tenga una fórmula, de eso que estamos hablando de Schiaretti, con lo cual ahí también es otra colectora por el otro lado, con lo cual, a mí me parece que las PASO son importantes para dirimir la interna de dos coaliciones, pero que no van a ser las únicas dos coaliciones que compitan. Entonces, la elección de octubre va a ser muy relevante y el que logre, te diría, pasar a un ballotage que probablemente se pase con una performance de votos no necesariamente muy abultada, bueno, tiene una posibilidad de generar una sorpresa. Es una elección con muchísima incertidumbre, mucho más parecida a la del 2003 que a las elecciones que tuvimos con posterioridad al ascenso del quillorismo. Cuando vos hablás con la gente como yo, que no conoce nada de política o que habla por que nos gusta opinar, pero no somos analistas como podés serlo vos, y empezás a plantearle diferentes alternativas del eventual ganador en las elecciones, siempre tienen algún argumento para decirte por qué no va a ganar. Nunca nadie llega a la conclusión de quién va a ganar. Por ejemplo, cuando yo hablo de Rodríguez Larreta todos me dicen pero no lo conoce nadie. Lo conocen ustedes en Buenos Aires nada más. ¿Está así eso? No, no, Larreta está muy bien a nivel nacional, digamos, es un referente conocido, está competitivo, tiene un problema que necesita sortear la interna, ¿no? O sea, digamos, al interior del votante de Juntos por el Cambio en un aspaso, digamos, es un candidato, por así decirlo, blando. Es un muy buen candidato para una, para Octubre, podría ser un muy buen candidato para Octubre Larreta, pero bueno, tiene que superar eso. Ahora, hoy es un candidato conocido y que está, digamos, en las miras del grueso del electorado nacional, digamos, por supuesto que, nadie supera el nivel de conocimiento de Mauricio Macri, pero, digamos, tanto Bullrich como Larreta, digamos, tiene mucho menos imagen negativa que Macri y ya están en niveles de conocimiento muy altos, digamos, con lo cual, son candidatos, yo diría, van a ser candidatos competitivos. A mí me parece que él tuvo una estrategia hasta fin de año que fue intentar de alguna manera seducir a que Macri se defina por él y me da la impresión de que esa estrategia no ha tenido buenos resultados y que probablemente eso lo obligue en el primer trimestre a acelerar la relación con el Rai radicalismo y a intentar configurarse en el candidato, digamos, de un sector interno de Juntos por el Cambio fuertemente apalancado por el aparato del radicalismo. Me parece que va hacia ese lugar porque me da la impresión de que Macri hasta último momento va a intentar, digamos, jugar una candidatura o por lo menos ser el, digamos, el jugador decisivo de una interna. Por lo que me decís, la buena imagen de Patricia Bullrich es más hacia dentro del pro, el pro más duro de Juntos por el Cambio más duro y no es lo mismo hacia afuera en el contexto del país. Bueno, a ver, está muy bien ella, o sea, realmente ha sido, te diría, cuál es la sorpresa del año pasado, del año que se cerró, es el ascenso de ella, hoy está muy, muy fuerte. ¿Qué tiene? Está muy fuerte al interior del electorado que tradicionalmente vota junto por el cambio que está alrededor de un 40, 41 por ciento y a diferencia de la reta genera, digamos, mayor nivel de polarización o de antipatía con el electorado, digamos, de un peronismo en crisis. Entonces, la reta eventualmente en un ballotage podría eventualmente juntar votos de un peronismo en crisis, cosa que es más difícil en Patricia. Ahora, bueno, también es cierto que hay una singularidad acá, que es que mi ley, mi ley tiene 15 puntos, no se ha bajado esos 15 puntos y esos 15 puntos no han ido, no son a expensas de Juntos por el Cambio, o sea, Juntos por el Cambio siguen midiendo 40 puntos y mi ley mide 15, o sea, que lo que ha crecido en el sistema político argentino es claramente una, digamos, una centro derecha mucho más fuerte, digamos, ¿no? O sea, no quiero decir que sean todos votos ideológicos esos, pero claramente el sistema político se ha corrido, entonces ha emergido una representación que no carcomia junto por el Cambio, entonces, digamos, también es cierto que Patricia Bullrich eventualmente se le dificultaría captar votos, digamos, de un peronismo en crisis, entre comillas, pero también le puede robar votos a mi ley, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, es una elección muy abierta, la reta tendría eventualmente la ventaja de que dialoga mejor en un universo, digamos, electoral con el electorado peronista o eventualmente para gobernar podría dialogar mejor con eso, Patricia dialoga mejor con el electorado de mi ley que se ha conformado, que es un nuevo electorado de gente joven, desencantada, muy enojada con la política y bueno, y hay que ver cómo esa ecuación interna termina por resolverse y en función de eso seguramente a dónde van a ir a comer para una elección para la elección en octubre. El electorado de mi ley, ¿pensás que como bien lo definís que gente joven, gente desencantada con la política es un electorado voluble en el sentido de que hoy está con mi ley y mañana puede aparecer otra alternativa y se va con la otra alternativa o por ahí Patricia Bullrich mismo lo termina captando sin captar a mi ley mismo? Mira, Patricia de hecho le sacó en el primer trimestre del año del 22 el gran ascenso de Patricia Bullrich el gran crecimiento coincide con la crisis de mi ley o sea que evidentemente ahí hay una convergencia en ese electorado porque el electorado de mi ley es un electorado raro no es un electorado a diferencia de lo que uno podía presuponer no es un electorado biológico mi ley funciona de alguna manera como el mejor ladrillo para romper una ventana o sea hay gente que está enojada con el sistema político y que ve en mi ley la posibilidad de expresar digamos su enojo muchos jóvenes jóvenes de clase media baja incluso tenemos situaciones a veces nos saltan los focos de gente que dice si Cristina no se presenta yo lo votaría en mi ley o sea digo es un electorado raro el de mi ley es un electorado digamos que expresa más bien la crisis de un sistema político que una propuesta programática entonces ahora bien no logró mi ley pegarle el salto de los 15 puntos pero ha sostenido esos 15 puntos entonces es un actor relevante la única referente del sistema político que le carcomió en el 2022 partes de sus votantes o en las diferentes crisis cuando Miguel se empieza a enredar etcétera etcétera ha sido Patricia Burrich con lo cual si ella lograra pasar eventualmente un apaso bueno obviamente que va a salir a seducir a ese electorado o bueno o por lo menos lo va a dejar correr pero eventualmente en una situación de gobernabilidad también es un sector que la podría ayudar con lo cual digamos yo te diría el voto de mi ley es un voto que hay que evitar sacar la conclusión que es un voto ideológico por supuesto que hay algún segmento hiperactivo ideológico pero lo que hay ahí es un voto básicamente que expresa la desafección hacia el sistema político para ir terminando voy a llevar un poquito de paseo por el país contame la provincia de Buenos Aires la puede volver a ganar Kicillof la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad Carlos que no tiene ballotage con lo cual se gana por un voto así que digamos yo te diría que Kicillof tranquilamente hoy es un candidato competitivo que puede volver a ganar la provincia de Buenos Aires si o sea va a depender de como la oposición logre digamos resolver una situación en la cual prácticamente le tiene que hacer una especie de batalla de casero dice la oposición es como decir bueno acá vamos todos contra este porque si no si le empiezan a dividir el voto opositor probablemente está bien Kicillof el kirchnerismo digamos su bastión sigue siendo te diría sobre todo el tercer cordón pero mide bien el primero y el segundo también con lo cual digamos es un candidato competitivo y eventualmente digamos va a ser un candidato competitivo y la situación de la provincia de no tener un balotage y la situación de la oposición de estar fragmentada ahí bueno lo puede terminar ayudando para ganar efectivamente ¿y ves la posibilidad de que las elecciones de la provincia se desdoblen de las nacionales? yo creo que sí es una posibilidad hoy latente ¿sí? porque digamos el kirchnerismo digamos necesita conservar un espacio de poder en la discusión nacional ese espacio de poder en la discusión nacional se llama hoy la provincia de Buenos Aires entonces si el kirchnerismo en los próximos en este trimestre digamos entiende que no logra conformar un esquema digamos nacional que traccione la provincia de Buenos Aires por ejemplo que juegue Cristina Kirchner que en ese caso podría traccionar la provincia de Buenos Aires y no logra y no logra perfilar un candidato que traccione probablemente lo que el kirchnerismo termine haciendo es separando la elección para intentar retener eso primero y bueno y encerrarse ahí en la provincia así que yo creo que es una carta que están efectivamente manejando y evaluando ¿y Santa Fe? Santa Fe me da la impresión de que está muy fuerte junto por el cambio es muy difícil que eso logre digamos que el peronismo logre un candidato competitivo ahí digamos que logre que logre que logre superar eso hay que entender que va a terminar de hacer Perotti en función digamos si va a terminar jugando está como una especie de coqueteo crítico con con digamos con el frente de todos y hay que entender si va finalmente va a priorizar digamos sostenerse al interior del frente de todos o si va a participar de alguna experiencia como podría ser la de Schiaretti así que está un poco abierto pero de todas maneras veo difícil que el peronismo logre ahí digamos hoy como están dadas los números que estamos viendo están muy fuertes junto por el cambio si es cierto que podría eventualmente el peronismo digamos si logra una salida competitiva una fórmula competitiva a nivel provincial tener acciones en la ciudad de Rosario y quedar parado ahí porque digamos ahí tiene algunos candidatos que miden bien hay que ver ahí qué pasa con Lewandowski donde termina jugando pero Lewandowski por ejemplo podría ser un candidato muy competitivo en la ciudad de Rosario si obviamente logra una fórmula competitiva a nivel provincial bueno yo ahora te dejo en tu provincia contame de Córdoba bueno hoy todos los escenarios no hay ningún oficialismo que tenga la vaca atada entonces digamos el peronismo de Córdoba digamos es un peronismo que ha sido muy exitoso en la gestión pero es un peronismo que acumula 20 años digamos y obviamente que 20 años te produce un relativo desgaste está afrontando además una sucesión generacional o sea la vieja guardia del peronismo se está retirando de las otras digamos por una situación trágica pero se está retirando de Schiaretti y con Schiaretti se retira todo una élite digamos que fue la que lideró ese proceso y por lo tanto digamos va a una elección peleada va a ser una elección peleada ahí digamos hoy está muy desordenado la oposición se repite un poco lo que pasa entonces ahí hay que ver digamos si prima ese desorden si prima ese desorden probablemente eso le facilita al peronismo digamos retener la provincia básicamente refiriendo si el oreo y el juez no logran resolver esa interna y si logran ordenarse la oposición probablemente digamos el peronismo vaya a una elección muy 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 peleada por supuesto que me parece que la que el que la situación de que de que Schiaretti juegue a nivel nacional juega a favor de Yardora digamos que va a ser el candidato por el peronismo lo va a ayudar y bueno y obviamente que si Yardora logra superar el escollo digamos te diría que queda como un referente joven nuevo de lo que podría ser una renovación del peronismo después de la lo que sea probablemente una muy mala elección nacional en el 2003 te agradezco te agradezco mucho con siempre el tiempo que nos dedicas te mando un gran abrazo y vamos dando ya casi punto final del comité de crisis pero si querés quedate que vamos a terminar con buenas noticias porque necesitamos de vez en cuando alguna buena noticia por supuesto bueno un gustazo te hablar como siempre Carlos te mando un fuerte abrazo chau